Soy Rafael Cuenca, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirón Salud Córdoba. La especialidad de medicina interna es una especialidad muy amplia, muy extensa y que ocupa gran parte de la actividad de un hospital. Si tuviésemos que decir un concepto general, somos los médicos generalistas hospitalarios. Entonces vemos muchas patologías cardíacas, insuficiencias cardíacas, vemos muchos temas infecciosos, neumonías, EPOC, pacientes con enfermedades complejas, enfermedades raras y creo que aportamos bastante en el hospital porque somos como coordinadores de pacientes con múltiples patologías. Y estamos siempre atentos a tener una asistencia compartida con otros especialistas para atender las descompensaciones, por ejemplo, pacientes que ingresan a cargo de traumatología por una fractura y que además son hipertensos, diabéticos y tal. Entonces nosotros siempre ayudamos, prevenimos, nos adelantamos. Bueno, comenzamos por la mañana, a primera hora, una reunión informal de las tres especialidades un poco troncales del hospital, que sería el servicio de urgencias, el servicio de intensivo y nosotros los internistas. Y ponemos un poco en común los pacientes que han ingresado durante la noche en urgencias, pacientes que están en la planta que están un poquito inestables y podrían acabar en la UCI y los más positivos enfermos de la UCI que han mejorado lo suficiente para poder continuar su estancia en nuestra planta. Y ya en un segundo tiempo pues ya nos vamos al trabajo puro y duro, que es en la planta. Bueno, yo siempre tuve muy claro ser internista porque me apasionaba la globalidad. Y la medicina interna es una especialidad que yo creo que ve un abordaje global de la persona, de toda su enfermedad, desde la adolescencia hasta el final de la vida. Con lo cual es una especialidad, yo creo que, claro, desde mi punto de vista la más bonita, porque puedes ver toda la globalidad del paciente. El momento profesional desde que se abrió el hospital, hombre, yo creo que por la situación epidemiológica, pues sería la pandemia del COVID. Y si yo tuviese que destacar alguna anécdota, pues pensaría en un paciente. Emilio es un chaval joven que estaba diagnosticado de un linfoma y que estaba en tratamiento crónico con un fármaco que le bajaban las defensas. La semana antes de empezar con el COVID, pues se administró un fármaco que le bajaban aún más las defensas. Pusimos en marcha todo el tratamiento que había entonces para tratarlo y en aquel momento se empezó a hablar del plasma hiperinmune, que era un tratamiento hiperexperimental, que había poco conocimiento. Pudimos adquirir una dosis de plasma hiperinmune que vino de Granada un sábado por la mañana y al final, pues bueno, Emilio fue bien, entre todos lo sacamos para adelante y ya está en casa y feliz. Quirón Salud me ha aportado calidad y seguridad. Aquí tenemos un equipo de especialistas al servicio del paciente, con lo cual eso es un lujo. Es decir, tener especialidades tan complejas como una cirugía cardíaca, como una cirugía torácica, al servicio del paciente y de nosotros, pues realmente es un lujo. Entonces yo creo que el grupo ha aportado a la ciudad calidad, mucha calidad asistencial y seguridad de que no hay patología que no podamos atender en nuestro hospital. Gracias. 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 Gracias.